Música Muy buenos días en esta hermosa mañana de martes, bienvenidos a nuestro programa en casa, gracias a las personas que fielmente están ahí conectadas todos los días para esperar a ver en casa y el contenido que con mucho cariño les presentamos a ustedes. El día de hoy saludo muy especialmente a nuestra directora, buenos días Jennifer. Hola Kiara, muy pero muy buenos días a ti y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y hoy tenemos un programa muy especial, muy bonito y por supuesto de mucha información para familias en Barranca Bermeja y en todo el Magdalena Medio. Cuéntanos un poco Kiara de qué se trata. Bueno, vamos a hablar acerca de unas jornadas de cirugía de labio lioporino y de toda esta gestión tan bonita que vienen realizando las personas del Club Rotario. Por eso el día de hoy me encuentro con la señora Ana, que ella nos va a contar más acerca de toda esta labor que realizan y de estas campañas que por supuesto se van a realizar. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, pues venimos del Club Rotario Barranca Bermeja a informar y a dar gracias por el pasado 21 del mes de mayo que se realizó el bingo. Queremos agradecerles a todas aquellas personas que se vincularon con esta noble causa para poder realizar nuestro bingo. Los premios estuvieron espectaculares y fue todo un éxito Kiara. Sí, ¿qué tanta acogida tuvo este evento? Estuvo muy buena acogida puesto que hicimos varias promociones, tanto radiales como acá en los medios y agradecerles pues por supuesto a Enlace Televisión y acá ustedes, nuestro programa en casa que también estuvimos acá promocionando nuestro bingo rotario para poder recaudar fondos para lo que se avecina. La sexta jornada del labio leporino y paladar hendido que tendrán lugar a partir del 12 de junio hasta el 16 de junio. Bueno, esta es una jornada muy importante y esto como les decía iniciando son los programas que nos gusta hacer porque sabemos que vamos a ayudar a muchas familias en Barranca Bermeja. Con nosotros también está la presidenta del Club Rotario, ella es Lucila Díaz y nos va a contar un poco, bueno, ya sabemos que el bingo fue todo un éxito, es decir, Barranca Bermeja respondió al llamado del Club Rotario. ¿Qué sigue ahora? Así es Jennifer, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Pues ya estamos en la recta final de la realización de la campaña, la sexta campaña de cirugías del labio fisurado y paladar hendido. Esta es una campaña que realizamos en convenio con importantes organizaciones como Ecopetrol, Cruz Roja, Pedicentro, RBO y con el apoyo de una fundación Alegría, es una organización americana del estado de California, ya están por llegar, son 20 profesionales que vienen de Estados Unidos en su época de vacaciones a prestar sus servicios absolutamente gratuitos acá en esta ciudad. Así que esta campaña está dirigida a atender niños y niñas de escasos recursos de Barranca Bermeja y de todo el Magdalena Medio, son cirugías absolutamente gratuitas. Se realizan del 12 al 18 de junio, es decir que ya estamos prácticamente en la recta final de las inscripciones, estamos haciendo las inscripciones en Pedicentro, la dirección de Pedicentro es calle 48, número 2277, piso 3. Extendimos estas inscripciones hasta el 8 de junio. Queremos informar a toda la comunidad en general que estén muy pendientes, las mamás, papás que ya hicieron la inscripción de sus niños y niñas, por favor esperen llamadas telefónicas, confirmación del lugar donde deben presentarse, hacer los exámenes de laboratorio, porque hay un proceso de exámenes de laboratorio previos que se hacen entre el 9, para la comunidad de Barranca Bermeja se hacen el 9 de junio y para la comunidad que viene de afuera de Barranca Bermeja se hace el mismo 12 de junio, que es el día de la valoración prequirúrgica. Entonces pongan mucha atención, voy a darles los números telefónicos de las personas que están recibiendo esas llamadas entre el lunes a jueves. Por favor, mira, son 315-822-5141, 315-822-5141, 312-523-0464, repito, 312-1523-0464 y el número 300-535-4220. ¿Por qué damos esta información así minuciosamente? Porque hay muchas personas de sectores rurales que han recibido las llamadas y que han recibido las llamadas telefónicas y no han recibido de pronto la información explícita del proceso. Entonces requerimos, por favor, que estén atentos llamando a estos números que les dimos para darles la fecha específica de los exámenes de laboratorio. Bueno, esta es una jornada maratónica que va a cambiar vidas y por supuesto va a mejorar sonrisas. Yo me imagino la emoción que deben de tener esos padres de saber que van a tener la oportunidad de que sus hijos les mejore un poco la calidad de vida. Ahorita seguimos con nuestro tema, seguimos contándole a toda Barranca Bermeja porque llegó el momento de conocer cuáles son esos destinos turísticos en Colombia que usted debe conocer y que por supuesto Proyectos Tour lo lleva. En esta nueva temporada desconectate con los planes que Proyectos Tour trae para ti Santa Marta, Cartagena, Cabo de la Vela, Toluco Veñas, El Cafetero y Boyacá. Comunícate con una de nuestras asesoras para más información. Vive las vacaciones de otra manera porque esta temporada venimos con toda. Bueno, ahí pudimos observar varios destinos que podemos disfrutar en esta maravillosa agencia de viajes. Nosotros vamos un momentico a una pausa. Quédense y quieticos que ya regresamos. En Chicas y Chicos Tienda de Ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Milenium. Duzán Publicidad Digital, Diseño, Impresión, Instalación y Publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Clínica Reina Lucía. Ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 56, 25, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un yin, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36, frente a la escultura del indio pipatón. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Entonces, son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación, luego una anestesia general. Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados, por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente, pues, en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas. Y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de Daniela y su hermana. Ella nos van a contar un poco acerca de cómo debemos maquillarnos para el día. Así que adelante. Hola, en el día de hoy nos tendremos a crear un maquillaje con colores suaves para cualquier ocasión del día. Vamos a empezar. Después de hidratar el rostro, vamos a aplicar prebase para ojos y sombra blanca en todos nuestros párpados. Luego tomaremos sombra morada como color de transición y la aplicamos en la cuenca del ojo. Ahora vamos a aplicar sombra de color naranja claro en el párpado móvil y difuminamos un poco. Para después aplicar sombra de color azul eléctrico en la zona UV de nuestros ojos y le daremos un poco más de profundidad con sombra de color morado oscuro. Recuerda difuminar muy bien con una brocha pequeña. Ahora volveremos a aplicar sombra de color naranja claro en el lagrimal y en el arco de las cejas para darle luz a la mirada. Luego delinearemos con sombra de color azul claro en el párpado inferior hasta la mitad de nuestros ojos. Y bueno, en este momento puedes delinear el párpado móvil con el delineador y el estilo de tu preferencia. Solo debes asegurarte que sea de color mica. Maquillamos nuestras cejas, aplicamos corrector de ojeras, base, polvo compacto, perfilamos nuestro rostro, aplicamos rubor y pestañina. Para finalizar en los labios usaremos un labial de color coral y listo, hemos terminado nuestro maquillaje. Espero que les haya gustado. Encuentranos en YouTube y en todas mis redes sociales como Nani Ideasmar. ¡Hasta luego! Bueno, ahí tuvimos a Nani Ideasmar dándonos un hermoso maquillaje para el día en que ustedes no sepan, de pronto quieran lucir bien lindas así de día. Bueno, ahí ya tienen una opción. Estas lindas niñas siempre nos traen unos tips para lucir hermosas, para saber utilizar el maquillaje. Y van a estar aquí conectadas con nosotros en casa dándoles a ustedes unos tips y unas ideas súper chéveres para que ustedes las practiquen en su casa. Yo sigo aquí con la señora Ana. Cuénteme, ¿cuáles son los requisitos que deben seguir las personas que quieran inscribirse? Claro, bueno, los requisitos son algo muy simple. Primero que todo, pues que los padres de familias tengan ganas de que su hijo se realice esta cirugía. Que no lo dejen sin esta bonita oportunidad porque para brindar una sonrisa en estos momentos sí se puede, sí es posible. Y llevar el registro civil y básicamente los datos son muy sencillos, la dirección, el teléfono, si tiene registro civil, los tarjetos de identidad y si tiene EPS o ARS también. Aunque en este momento pues no interesa si no tiene, pero la idea es que si tiene pues que nos la dé a conocer nosotros, si la tiene. Y básicamente esos son los requisitos, la dirección, un teléfono, claro, uno o dos números telefónicos porque a veces se ocurre que estamos llamando a uno a los teléfonos y no contesta nadie. Entonces como una segunda o tercera opción de un contacto telefónico para podernos comunicar con ustedes. Bueno señora Lucila, faltan seis días para que empiece esta jornada maratónica con los niños en Barranca que sufren de labio leporino y de paladar hendido. ¿Cuántos niños al día de hoy hay inscritos? En este momento hay inscritos aproximadamente 120 chicos. La meta es tener una inscripción de unos 140, 150 beneficiarios porque se someten a unas evaluaciones prequirúrgicas. Son unas condiciones que establece el equipo médico. Es importante aclarar a la comunidad en general que no es el club rotario el que hace esta selección de los chicos. Es el equipo médico. Entonces se hace primero los exámenes de laboratorio, luego la evaluación prequirúrgica y ahí se determina la oportunidad o viabilidad de realizar la cirugía. Bueno, en Barranca Bermeja esta no es la primera jornada que se realiza. ¿Cómo han sido esas experiencias anteriores? Hoy cuando ya ustedes ven los niños que están totalmente recuperados de las jornadas anteriores, ¿sienten ustedes que se está cumpliendo el objetivo, que se está llegando a la meta que se quiere? Claro que sí. Mira, es una satisfacción muy grande que nos genera gratitud con toda la comunidad en general, con todas las entidades que nos han permitido hacer esta promoción, divulgación, con las entidades que apoyan el proyecto. Durante todo el año, como lo explicaba mi compañera Anita, hacemos actividades de recaudo, bingo, rifas, vendemos empanadas, zancochos, toda una cantidad de actividades que hacemos los rotarios y de gestión de recursos internacionales para hacer esta campaña de cirugías. Son seis ya las campañas que hemos realizado y hay chicos que ya llevan seis cirugías porque con una sola intervención no es suficiente. Entonces, hacemos lo máximo posible para llevar esta solución a niños de escasos recursos que de verdad sería imposible que se practicaran estas cirugías si no fuera con el apoyo de esta labor social. Así que es de los programas de mayor satisfacción que nos generan en el Club Rotario el poderlo realizar y lo seguiremos haciendo. Ahora ya hay una expectativa de dar cobertura con este programa a distintos lugares, pues Ecopetrol quiere que le demos el apoyo del Club Rotario para realizar esta campaña en otras ciudades, es decir, para hacer una cobertura nacional. Así que seguiremos trabajando fuertemente periodo a periodo, ya nuestro periodo de la actual junta termina el 30 de junio y arrancamos nuevamente toda la actividad para poder preparar toda la logística y toda la gestión para esta hermosa campaña de cirugías. Bueno, todavía están a tiempo, así que aún se pueden inscribir. Momentos de la pausa y ya regresamos. En Chicas y Chicos Tienda de Ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. En Chicas y Chicos Tienda de Ropa Número 4812, Barranca Bermeja, Santander Clínica Reina Lucía Ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 56, 25, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Saca la mejor versión de ti en Zona Training 36. Más que un gym, una familia. Estamos ubicados en la avenida 36, frente a la escultura del indio pipatón. Buenos días, hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de bichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo. Y no estar en recuperación, luego una anestesia general. Las bolsas de bichat entonces están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas. Y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. Bueno, y yo sigo aquí con estas hermosas mujeres que lideran esta hermosa labor del Club Rotario. Recuérdanos, por favor, los números de teléfono, dirección y cómo se debe hacer para recibir información acerca de esta campaña. Muy bien, los números son los siguientes. 315-822-5141, 312-523-0464 y acá el de mi compañera Ana Fabiola, el 300-535-4220. Repetimos la dirección y teléfono de Pedicentro. Pedicentro 602-9222 y la dirección es calle 48, número 2277, tercer piso. El procedimiento para hacer la inscripción es llamar, dar el nombre del niño o la niña que requiere la cirugía y estar muy pendientes de hacer las llamadas para darles la indicación del día y el lugar donde deben hacerse los exámenes de laboratorio. Entonces, es una semana ya de coordinación final de logística donde requerimos que todos los papitos, las mamitas, tanto de acá, de Barraca Bermeja como del Magdalena Medio estén supremamente pendientes de esta información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Felicitaciones por esta hermosa labor que realizan en pro del bienestar de los niños y siempre por ayudar a mejorar el desarrollo social en nuestra ciudad. Yo les cuento, queridos televidentes, que nuestra hermosa Jennifer Gallegos estuvo en nuestro vecino municipio, John Doe, con el representante de la Cámara, Julián Bedoya, y el ingeniero Wilfrido Usuriaga, celebrando el Día de las Madres. Así vivieron esta jornada. Bueno, y quiero contarle a todos nuestros televidentes que el día domingo nosotros nos trasladamos hasta nuestro hermano municipio de John Doe, municipio que personalmente me ha abierto las puertas y me ha ayudado a crecer profesionalmente. Hoy estoy en compañía de un personaje de la vida nacional. Él es representante a la Cámara y hoy se encuentra con nosotros aquí en casa porque quiere llegar precisamente a todas esas amas de casa que están ahí pendientes del contenido de nuestro programa. Él es Julián Bedoya, que le damos la bienvenida. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, Jennifer. Un saludo especial para ti y para todos los televidentes que nos venden de casa. Bueno, nuestras mamitas allá en la casa tienen que estarte preguntando. Bueno, pero ¿este hombre quién es? Cuéntenos un poco acerca de él. Digámosle a toda Barranca Bermeja quienes nos están viendo en estos momentos algo de su hoja de vida para que ellas también se enamoren de usted. Jennifer, yo empecé como presidente de una Junta de Acción Comunal, luego estuve trabajando en el Consejo de la Ciudad de Medellín, después fui diputado del Departamento de Antioquia, presidente de la Asamblea, hoy representante de la Cámara, y con todos estos amigos de Yondó estamos construyendo un proyecto para llegar al Senado de la República de Colombia. Bueno, aquí vemos un recorrido muy importante en la política. Empezamos desde la Junta de Acción Comunal. Es muy tradicional en los políticos de Antioquia que hagan su escuela y vayan escalando poco a poco. Aquí, precisamente, tenemos un gran representante de esta Escuela Política de Antioquia. ¿Por qué llegarle al resto del país? Pensamos que hicimos las cosas demasiado bien en el Departamento de Antioquia. En este municipio donde estamos hoy, Yondó, logramos transformar las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Impactamos en la educación, en la salud, en la vivienda, en las vías. Construimos de la mano del exalcalde Wilfrid Uzurraga escenarios deportivos para la integración familiar, para el fortalecimiento de la cultura. Y ese es un modelo que queremos replicar en el resto de los departamentos y ciudades del departamento. Bueno, a mí hay algo que me dieron un dato y me dijeron pero no lo vaya a decir al aire, pero yo como periodista tengo que hacerlo. A mí me pica la lengua por contarle a toda la gente en Barranca Bermeja que en las elecciones en las que usted salió elegido para Cámara, Yondó le puso 374 votos. Y esos 374 votos dieron para que su merced hiciera una gestión de más de 21 mil millones de pesos. ¿Esto es lo que espera Colombia con un senador como Julián Bedoya? Pues lo que más nos interesa es que la gente recobre la confianza, que le apuesten a una propuesta independiente, con criterio, con autonomía. Somos una voz distinta y diferente desde el Congreso de la República y aspiramos que esa confianza de los colombianos se pueda ver retribuida en programas sociales, obras de infraestructura y una mejor defensa de los derechos e intereses de todos y todas. Bueno, Barranca Bermeja conoce muy bien al ingeniero Wilfrido Usurriaga Ponzález. Tienen una confianza única. Y yo sé que muchos de nuestros televidentes ya están pensando en Julián Bedoya para la próxima candidatura. ¿Por qué escoger precisamente un hijo adoptivo de Yondó y volverse usted también hijo adoptivo de esta hermosa tierra que nos da la oportunidad a todos para llegarle al Magdalena Medio? Creemos en Wilfrido Usurriaga, en sus principios, en sus valores, en su hoja de vida, en su gestión extraordinaria y ese modelo hay que replicarlo. Eficiencia y pulquiritud en el manejo de los recursos públicos y ante todo, generar confianza, cambiar las promesas por compromisos y verdaderamente hacer lo que tienen que hacer los políticos, servir. Hoy estamos viendo unidad familiar. ¿Por qué es tan importante que empecemos a rescatar estos valores en la sociedad? La familia es el núcleo primordial de la sociedad. Si no tenemos familias unidas, si no seguimos fortaleciendo los valores, los principios y si no se le da oportunidades a los integrantes de las mismas, esta sociedad no va a poder avanzar y progresar. Y un objetivo nuestro es eso. Familias unidas, familias sódrias y con oportunidades para todos. Bueno, estamos finalizando ya el mes de mayo, pero ese mensaje a todas las madres colombianas. Las mujeres y en especial las mamás, dadoras de vida, dueñas de nuestro corazón, pilar fundamental de la familia, para todas ellas, muchos éxitos, felicidades y bendiciones. Bueno, Julián, de parte también el programa En Casa, muchos éxitos. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Más adelante les tendremos al ingeniero Wilfrido Usurriaga Aponsá, quien también dará su saludo a todos los televidentes de En Casa. Ya volvemos. Más adelante les tendremos al ingeniero Wilfrido Usurriaga Aponsá. Y como lo prometido es deuda para todos nuestros televidentes aquí en casa, estamos con el ingeniero Wilfrido Usurriaga Aponsá, es alcalde del municipio de Yondó, Antioquia, municipio que le abre las puertas a todo el que aquí llegue y que por supuesto todo el que llega se siente como hijo en casa. Bueno, ingeniero, ¿qué decirle a nuestra comunidad con este maravilloso evento? Que se ha realizado el día de hoy y que se ha exaltado precisamente al pilar de la sociedad, a la mujer. Bueno, yo creo que es uno de los momentos especiales, uno de los momentos que queríamos hacer, que la gente, que las mujeres sintieran, que las abrazamos en este municipio y por una persona tan importante como el representante de la Cámara y un líder natural como es Wilfrido Usurriaga, a todo su equipo de trabajo, a todas las personas que hicieron posible este equipo. Queremos agradecerles inmensamente y en este día tan especial, mandarle un abrazo, un beso, todos los días, de por siempre, un buen trato, un trato con dignidad a la mujer, porque se lo merece todo. Pienso que es el mensaje más grande también a las personas que están de cumpleaños en el mes de abril y en el mes de mayo. Pero la mujer, dentro del proyecto de renovación liberal de Julián Bedoya, jugará y juega y jugará un papel importante dentro de la sociedad, la sociedad yondocina, la sociedad en Magdalena Medio y la sociedad en Colombia. Por eso, mis agradecimientos a todos y cada uno y a la comunidad por lo bien que se han portado, por lo bien que han demostrado el civismo, la armonía y que todos podemos y todos contribuimos al desarrollo de nuestra comunidad. Bueno, ingeniero, usted tiene un botón que dice ahí soy julianista, ya usted está convencido. Convenzamos ahora a todos los televidentes que en esos momentos nos acompañan. Queremos invitar a todas las personas a que se conviertan en julianistas, julianistas por su familia, por la sociedad, por la compañía, por todos queremos que se conviertan en julianistas porque hoy ese julianismo ha hecho cosas por Antioquia, hoy lo queremos hacer por Colombia y queremos que todas las personas lleven un botón significando y mostrándose que con orgullo se convierten en julianistas y en el movimiento de la familia de renovación liberal. Por eso, la invitación a toda la sociedad a participar y a colocarse un botón de esto para mostrar sin pena que hemos hecho y vamos a seguir haciendo y construyendo por nuestro país y por nuestra Antioquia y Yondó. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en casa. Bueno, un saludo a ustedes, gracias por este cubrimiento y esperamos, cada mes haremos una celebración, ahora en junio vamos a celebrar el Día del Par y los cumpleaños de la gente de junio. Hasta el 11 de marzo estaremos encontrándonos, estaremos mirando que hemos avanzado. La diferencia es que tenemos un candidato que tiene credencial, pero igual va a pasar de la Cámara Baja que es la Cámara de Representantes a la Cámara Alta que es el Senado a trabajar por todo Colombia. Dios les pague, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que esto es en casa por Enlace Televisión. Gracias por ver el video.